de la trágica explosión de la fábrica de plásticos Poliplas que dejó ocho personas fallecidas, más de 100 heridos y enormes daños materiales. Las heridas psicológicas aún continúan abiertas y los afectados no logran recuperarse. Rosalina Lora conversó con los residentes del sector Villas Agrícolas donde ocurrió la tragedia y nos cuenta más en la siguiente historia. Una cicatriz en su rodilla izquierda le recuerda a Xiomara Moreta aquel fatídico 5 de diciembre de 2018 cuando como muchos residentes de Villas Agrícolas tuvo que correr despavorida y sin rumbo para preservar su vida. Fue traumático pero ya eso se olvidó porque nosotros no tuvimos casi pérdida de vida. Al igual que Moreta, sus vecinos huyeron aún sin saber con certeza lo que ocurría. Miré que estaba saliendo una gran cantidad de empleados por la puerta que está acercada a un banquito, me preocupé, después miré para el lado izquierdo y me di cuenta que estaba saliendo el gas. Me quedé ahí con los jóvenes que estaban ayudando a pintar los banquitos, hablamos con un personal de ellos y duramos alrededor de más de media hora cuando explotó. La explosión nos zumbó hacia donde hay un colmado ahí. El estallido ocurrió cerca del mediodía, cuando un camión cisterna de gas natural, propiedad de una filial de Propagas, llenaba un tanque dentro de la planta Poliplas. Además de las muertes, la explosión dejó enormes daños económicos, emocionales y psicológicos. Trató de sobrellevar la vida normal, para la defensiva, alerta. Aunque las calles de Villas Agrícolas hoy lucen tranquilas a dos años de la tragedia, hay otro mal que les aqueja, y es que las reparaciones que realiza la empresa generan preocupación en los residentes. El problema es ahora. Mira, 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 como está en la casa, llena de polvo. Y eso es todos los días, y uno tiene que pagar, al menos yo tengo que pagar para que me limpie la casa. Después que usted llegó del médico... Explican que la aseguradora de la fábrica de plástico les reparó sus viviendas, e incluso en algunos casos la reconstruyó por completo. A pesar de que sus vidas han cambiado, los residentes dicen no sentir temor ante el funcionamiento de la empresa, ya que ésta no operará con gas, sino con energía eléctrica. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. El presidente Abinadero otorgó este viernes el retiro por antigüedad en el servicio a 61 oficiales del Ejército de la República Dominicana, la Armada y la Fuerza Aérea. Mediante el decreto 693-20, fueron puestos en situación honrosa los oficiales del Ejército, mayores generales Juan Antonio Campuzano López, Geraldo de los Santos Mora, José Eugenio Matos de la Cruz, asimismo los vicealmirantes de la Armada Juan Ramón Soto de la Rosa y Félix Alburquerque Comprés y otros, mientras que de la Fuerza Aérea los mayores generales Gilberto Santiago Delgado Valdés, el mayor general Julio César Sufront Velázquez, entre otros. Más de 495 familias de escasos recursos económicos recibieron esta tarde título de propiedad de sus viviendas ubicadas en varias demarcaciones de la provincia de Santo Domingo, evento que estuvo encabezado por el presidente Abinadero en el Salón Verde del Palacio Nacional. Al hacer entrega de los certificados inmobiliarios, el primer mandatario dijo que el gobierno tiene claro el objetivo principal de todas sus acciones, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional de acceso a la vivienda que en su artículo 59 especifica que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. Las labores de mensura de esta etapa abarcaron 429 viviendas en el municipio de Los Alcarrizos distribuidas en los sectores Nuevo Horizonte, Pueblo Nuevo, 24 de abril, El Libertador, Lebrón, El Indy, Barrio, Landia, Obras Públicas, Los Americanos y Chabón. También en Los Frailes, 60 familias recibieron el título de sus viviendas y 6 en el sector de Los Minas. En Santiago, el mal estado de las vías en varios sectores impide el tránsito vehicular y afecta las actividades diarias de la población. Residentes de las zonas afectadas llaman a las autoridades a reparar las calles cuanto antes. Explicaron que la situación se produce luego de los trabajos realizados en el sistema cloacal. Dijeron además que debido a la situación muchos niños han enfrentado problemas respiratorios debido al polvo que se levanta diariamente. De igual modo, afectados por el deterioro de las vías y otros males, moradores del sector El Prado, en Azua, claman el nuevo gobierno, el apoyo para reparar sus calles. Asimismo, denunciaron el mal estado del sistema energético y la escasez en el servicio de agua potable. También jóvenes de la comunidad piden al presidente Abinader ayudarles para construir un templo cristiano donde puedan congregarse. Y nos vamos a San Juan, donde moradores de la calle Caunabo denunciaron este viernes que llevan dos meses con una zanja abierta frente a sus casas, lo que ha generado varios accidentes de tránsito y acumulación de aguas negras. Según nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, una situación similar se registra en la calle Duarte, esquina General Cabral, luego de que fue reparada una avería en la tubería del agua potable. En solo minutos, tras escándalo, López Obrador pide investigar a su prima por presuntos contratos irregulares. Los detalles en tu mundo. Y a regreso también la actividad completa y en resumen de lo que está pasando este viernes en la Liga Dominicana de Béisbol. Además, el anuncio solo de la mitad del calendario en la NBA. Detalles, eso y muchísimo más luego de la pausa. Noticias S.N.